Y ahora hacemos un cambio de página, ya están nuestras modelos listas para prepararte para un acontecimiento especial. Si tenés un evento donde te querés lucir, nosotros te acercamos la propuesta de Inti. 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 a destacar en cualquier acontecimiento con esta moda que nos propone la gente de íntimo que tiene un local exclusivo en la zona oeste de nuestra ciudad. San Juan, esquina Camilo Aldao, íntimo.